hola gracias a los amigos de nuestra página amigos de boxeo en esta ocasión vamos a analizar la pelea que tuvo vicente el loco moquera un día como hoy 30 de abril del año 2005 vicente loco moquera logra conquistar el título de las 130 libras al vencer al tailandés de sanan nantan chai vamos a vivir esos grandes momentos del loco moquera un loco en el garden saludos familia esto es amigo de boxeo bienvenidos amigos de nuestra página amigos de boxeo damos inicio a otro análisis de pelea en esta ocasión es el panameño vicente el loco moquera la conquista del título mundial de las 130 libras ante el tailandés de sanan nantan chai primer asalto de la pelea atacando hacia adelante el panameño gancho derecha del panameño muy bien atacando gancho izquierda se tremece este dato contra la cuerda se tremece el tailandés se bata contra las cuerdas encima del panameño atacando muy bien el loco moquera en el garden de los eeuu de la ciudad de nueva york en la pelea en la busca la conquista del título mundial en un tailandés fuerte se ve más corpulento el tailandés 129 libras hizo el panameño 129 y media hizo el tailandés atacando muy bien buena la derecha el tailandés el panameño no se deja gancho derecha y cae el tailandés pone la mano sobre la lona significado que tiene que contarle muy bien reanudan hostilidades hacia adelante el panameño atacando buena la combinación hacia adelante suena la campana vamos a dar los mejores asaltos la pelea vamos a ese segundo asalto la pelea el panameño combinando agua y arriba muy bien el gancho bonito del panameño vicente loco moquera atacando muy bien falla abanica con ese gancho que llevaba mucho veneno el tailandés hacia atrás vamos al tercer asalto la pelea muy bien atacando el tailandés hacia adelante en combinación buena la derecha del tailandés buena cuando quiera derecha del tailandés combinación el loco contra la cuerda se ve mal se defiende como gato avanzarribe lo como que era y cae cuéntenle al lo como que era en esta ocasión el árbitro le hace la cuenta reglamentaria de los ocho segundos muy bien reanudan actividades hacia adelante el panameño gancho bonito de panameño muy bien buscando la parte media gancho abajo y arriba el loco como que era en el canal es amigo de boxeo el loco moquera haciendo una gran presentación la pelea en corto ahí vemos gancho derecha de natal chay tratando de sobrevivir este asalto del loco moquera ya que cayó le contaron muy bien atacando un ataque kamikaze de natal chay el tailandés sí señor atacando muy bien el loco moquera gancho izquierda de lo como que era muy bien atacando arriba y abajo combinación de lo como que era se amarra planta chay se defiende como gato para arriba también muy bien la pelea en corto continuamos se amarran están ambos voceadores buena la derecha y cae el tailandés cuéntenle emocionante esta pelea del loco moquera tremenda derecha que lo tiró a la lona combinación de lo como que era ahora recuperando terreno el loco moquera muy bien atacando buena derecha izquierda derecha combinación de lo como que era combinación de lo como que era y suena la campana vamos al cuarto asalto de la pelea sí señor atacando el loco moquera guancho arriba guancho abajo bonito tira falla natal chay falla de nuevo natal chay operco del loco moquera atacando muy bien contra golpeando hacia atrás pero metiendo mano el loco moquera atacando y dominando en este asalto el panameño el loco moquera interviene el tercer hombre de ring alto mercante reanudan hostilidades iniciamos el asalto 11 señores señores amigos de voceo agarran ambos voceadores ahí lo separa el árbitro no sé qué pasó le llama la atención vamos a ver qué hace le llama la atención a ambos voceadores alto mercante el tercer hombre de ring buena la izquierda del loco moquera el panameño lo pone contra la cuerda está mal natal chay se agarra muy bien combinación del loco moquera cae natal chay cuéntenle cinco seis el árbitro le está contando se levanta valientemente natal chay el tailandés le dice que cambie hacia adelante el árbitro el loco moquera ansioso acaba la pelea muy bien el loco moquera combinaciones del loco moquera arriba y abajo muy bien sacrando una paliza le está dando el loco moquera atacando muy bien lo tiene contra la cuerda al tailandés don salán el loco moquera hay un loco que es locura en el garden con el loco moquera el árbitro lo separa pero debiera parar la pelea porque el loco moquera lo está castigando lo tiene a su merced el tailandés está tratando sobrevivir este asalto sí señor el loco moquera combinación del loco moquera atacando muy bien se acaba el asalto vamos al asalto 12 señoras y señores amigos de vosotros nos iniciamos otra vez el loco moquera dominando este asalto igual dominando la pelea ahora el loco está payaseando a los panameños le está peleando le va a la guardia sí señores loco moquera atacando gancho derecha el loco moquera otra vez lo repite otra vez dominando el loco moquera el panameño se siente ganador el panameño el loco moquera dominando caminando hacia los laterales ahora le baila el panameño muy bien lo tiene dominado gancho tratando de hacer algo el tailandés hacia adelante como un robot pocos segundos para que se acabe el asalto el loco moquera se mueve hacia sus laterales muy bien le baila el loco moquera dominando suena la campana termina el asalto y se acabó la pelea se acabe el árbitro alto mercante parece que le dio un calambre al árbitro vamos a escuchar la decisión de los jueces 118 a 108 a favor todos los tres a favor de vicente el loco mosquera de panamá los amigos de nuestra página de amigos de boxeo saludo a todos los muchachos que nos pidieron este vídeo